Hola queridos seguidores. Bienvenidos a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para ser el primero en recibir avisos de nuevos vídeos. Vean nuestros vídeos hasta el final. Gracias. Handercel, una de las actrices favoritas de Turquía, está de actualidad por sus misteriosas palabras en el mundo de las redes sociales y las revistas. La famosa actriz, si él no se avergüenza, ¿por qué debería avergonzarme yo? Fue una curiosidad para quien o quienes dijo su declaración. Aquí está la noticia detallada de la revista, la salida de Andeni, ¿por qué debería avergonzarme si él no se avergüenza? Handercel, uno de los nombres favoritos del mundo de las revistas, dejó a sus seguidores con la curiosidad de una misteriosa frase que compartió en su cuenta de las redes sociales. La famosa actriz llamó la atención con la frase, ¿por qué debería avergonzarme si él no se avergüenza? Bueno, ¿a quién se refiere Handercel con esta salida? Momentos curiosos en las redes sociales, ¿las palabras de Handercel a quién? Esta misteriosa expresión compartida por Handercel en su cuenta de las redes sociales se difundió rápidamente y cayó en la lengua de miles de personas. Los fans se preguntan a quién o a quiénes se refiere el famoso actor con estas palabras. He aquí las palabras que rodean la agenda, ¿por qué debería avergonzarme si él no se avergüenza? La declaración de Handercel, si él no se avergüenza, ¿por qué debería avergonzarme yo?, sacudió la agenda de la revista y provocó muchas especulaciones. ¿Cuál es la verdad y el mensaje que subyace en estas palabras? Estas preguntas traen consigo las ansiadas respuestas. Los fans fanáticos iniciaron investigaciones, ¿las palabras de Hand para quién? Las palabras de Handercel movilizaron a sus fans fanáticos como un detective. Miles de personas en las plataformas de las redes sociales intentan entender quién hizo esta salida para quien examinando el post del famoso actor. El mundo de las revistas en cuestión, las palabras de Handercel están llenas de secretos. El mundo de las revistas está en entredicho ante estas misteriosas palabras de Handercel. Esta salida del famoso actor reunió a los órganos de prensa y a los usuarios de las redes sociales y provocó el inicio de una especulación a gran escala. Las preguntas se multiplican, ¿a qué acontecimiento se refieren las palabras de Hand? Estas palabras llenas de secretos compartidas por Handercel dejaron una serie de signos de interrogación en la mente del público. Queda la curiosidad de saber a qué acontecimiento o situación se refieren las palabras del famoso actor. Declaración sorpresa esperada de Handercel, bueno, ¿a quién? Tras esta salida de Handercel, los fans esperan una explicación del famoso actor. Pues bien, Handercel, si él no se avergüenza, ¿por qué debería avergonzarme yo?, da un mensaje, ¿a quién con sus palabras? Se espera que el famoso actor haga una declaración sorpresa. En busca de palabras misteriosas, se cuestiona lo que Handercel comparte en las redes sociales. La publicación de Handercel en las redes sociales es uno de los temas más comentados ahora mismo en el mundo de las revistas. Las misteriosas palabras del famoso actor son cuestionadas al detalle por sus espectadores y seguidores. Bajo la lente de la revista, agenda con las palabras de Handercel. La publicación de Handercel en las redes sociales está bajo el objetivo del mundo de las revistas. Esta salida del famoso actor atrae la atención de los medios de comunicación y encuentra una amplia cobertura en muchas plataformas de noticias. Explicación esperada, Handercel sigue agitando la agenda con sus palabras. Las palabras de Handercel llenas de estos secretos traen preguntas sobre cuándo se hará el esperado anuncio. Tras esta salida del famoso actor, los que siguen de cerca la agenda esperan con impaciencia el siguiente paso. Primera explicación de Handercel, el significado de mis palabras es. Handercel, que sacudió el mundo de las revistas con misteriosas palabras, rompió por fin su silencio. La famosa actriz compartió con sus fans el verdadero significado de sus palabras y a quien iban dirigidas en su comunicado en las redes sociales. Lee el resto de la noticia para conocer los detalles. Después de esta declaración, los detalles y la evolución se explicarán en la noticia y se transmitirán a los lectores en todos los aspectos del acontecimiento. Queridos amigos que mostráis amor a Keren Bursin y Handercel, a medida que vayan llegando noticias de nuestros actores, os las iremos transmitiendo a vosotros, nuestros valiosos seguidores. Permaneced atentos para tener acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Esté al tanto de los nuevos vídeos activando las notificaciones para ser el primero en verlos. Manténgase sano. Adiós.